Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Angie de Navías, yo soy la gestora académica en programas abiertos de educación ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, que se titula Gobierno Corporativo, aspecto clave para la perdurabilidad de las empresas familiares. En esta ocasión tenemos la oportuna que nos acompaña el profesor Luis Díaz. Antes de contarles sobre el profesor Luis para que lo conozcan desde ya, les quiero contar que esta invitación que recibieron el día de hoy para acompañarnos en este espacio, le extendió directamente una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestra oferta, que es el programa de Gobierno Corporativo para Pymes Familiares. Entonces, dicho esto, les quiero contar un poco sobre la dinámica que vamos a tener. En un momento ya voy a presentar al profesor Luis, después él nos va a brindar una charla que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizado este espacio, les voy a contar un poco con más detalle sobre este programa. Sin embargo, pueden aprovechar aquí también la presencia del profesor Luis, que es quien coordina este programa, para que puedan hacerle cualquier consulta que tengan tanto del tema que él nos va a conversar hoy, como de la formación en sí misma. Y al finalizar, vamos a tener este espacio precisamente para resolver sus dudas. Entonces, desde ya les comento que el chat está abierto para que nos puedan ir dejando cualquier pregunta, de forma que podamos darle respuesta al final. Si prefieren abrir sus micrófonos, igualmente vamos a tener habilitada esta opción al final, para que puedan conversar con el profesor Luis y solucionar, como les comentaba, cualquier duda que tengan. Ahora sí, para comenzar, les quiero contar con más detalles sobre el profesor Luis para que lo conozcan. Él es actualmente el director académico del MBA y es también profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Además de este cargo que ocupa hoy en día, fue director del programa de pregrado y de las especializaciones. Su área de interés se concentra principalmente en la estrategia y el liderazgo, particularmente en empresas familiares, también en la gestión pública y la responsabilidad social corporativa. Tiene un pregrado en economía, también tiene una maestría en estudios del desarrollo y una maestría de un doctorado en administración, particularmente en área de estrategia. Realizó su pasantía de investigación postdoctoral en audiencia Business School y es parte del proyecto hoy en día Global Step desde 2006 y actualmente es miembro del Consejo Latinoamericano y del Global Board. Se desempeña también como parte del equipo organizador de FED. Entonces, esto es lo que les puedo contar por ahora al profesor Luis, pero ahorita seguramente tendrán la oportunidad de conocerlo mucho mejor. Entonces, dicho esto, ya dejo compartir mi pantalla y la palabra, profesor Luis, para que puedas comenzar con la charla. Muchísimas gracias Angie por la presentación y muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y ver algunos nombres y caras conocidas. Esta es una conversa, esta es más que una gran presentación, es un inicio de una conversación para invitarlos a participar del programa que hemos venido diseñando con un grupo de profesores como el profesor Oscar Pardo, como el profesor Diego Vélez, precisamente orientado al tema del gobierno corporativo en empresas familiares y en las pymes familiares. Entonces, cuando uno piensa en gobierno corporativo y en la pyme familiar especialmente y en la empresa familiar, la duda es si nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones. ¿Quién tiene la decisión? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene el control de la empresa? ¿Cómo hacemos para saber para dónde vamos? Nos enfrentamos a esa dualidad de muchas veces querer resolver los temas con estructuras. Sabes que tenemos que tener un protocolo, que tenemos que tener una junta, que lo importante es ya tener todas las estructuras de gobierno corporativo y eso funciona. Y no siempre es así. De hecho, parte de lo que hemos encontrado en las investigaciones en la red global de este con la cual investigamos esto a nivel mundial y en particular es que América Latina es de las regiones del mundo donde el tema de gobierno corporativo está un poco más rezagado que en otras partes. Y vemos que, por ejemplo, solo el 19% de las empresas de América Latina utilizan algún tipo de estatutos formales o junta directiva. Y muy pocas tienen algún tipo de edad obligatoria de jubilación o de tener... Solo el 6% tienen miembros externos. Entonces vemos que el tema de compartir y estar dispuesto a cómo tomar decisiones y el reto de tomar decisiones está ahí. Y es un gran reto al que se enfrentan las empresas familiares, tanto en Colombia como en América Latina y en el mundo. Esto que le pasó. El segundo aspecto es, y una particularidad de las empresas familiares, es que siempre se mira en el largo plazo. Las empresas familiares se distinguen porque están pensando en el legado que quieren dejar. Y uno de los retos más grandes es la continuidad y la perdurabilidad de las empresas familiares. Y especialmente no queremos que nos pase como le pasó a la familia a Buendía y que Melquiades nos lo recuerda en 100 años de soledad. Quiero que el fundador y el patriarca de la familia lo tienen amarrado a un árbol y al último ya está enterrado y se lo están comiendo las hormigas. El reto de la sucesión, de la continuidad está ahí y es uno de los principales retos de gobernanza a que se enfrentan las empresas familiares y de los objetivos fundamentales. Y es a nivel global. Es un tema que se considera importante. La mayoría de las empresas sí quieren y esperan que la empresa permanezca bajo la propiedad de la familia en las siguientes generaciones y que el liderazgo de las empresas permanezca en el marco, en manos de la familia. Sin embargo, la mayoría de las empresas no tienen un plan. No hay un plan de preparación, no hay un plan de sucesión. Y nos pone un reto, nos genera un gran cuestionamiento. ¿Por qué si es un tema tan importante el futuro de las organizaciones, en el futuro de la empresa, el legado que se quiere dejar, no existe el plan? Y se sabe que uno de los... Sabiendo que la sucesión, como diría el profesor Diego Vélez, es como un gran terremoto que afecta a la empresa, uno de los mecanismos que ayuda a prevenir ese terremoto y a manejar la crisis de una sucesión es una buena junta directiva, un buen gobierno. Entonces, cuando uno piensa en gobierno corporativo, no es solo pensar en plan de sucesión o en tener una junta o no tener una junta. Y algunas pymes siempre nos dicen, pero es que yo soy una empresa muy pequeña y a duras penas y me da para tener, para el equipo administrativo que tengo. ¿Cómo me dice el profe que tenga una junta? No, no, no. El gobierno corporativo no es tener estructuras, no es tener juntas, no es tener consejos, no es tener acuerdos. Es mucho más que eso. Las estructuras son solo una pequeña parte. Y para pensar en gobierno corporativo, estas son algunas de las preguntas que los invito a leer y que ustedes piensen si tienen, son preguntas de respuesta de sí o no. Piensen ustedes, si lo hacen, si lo tienen, qué tanto han pensado en esto. Y hay preguntas fundamentales, como tiene clara la familia una estrategia empresarial, es esa estrategia apalancada en la dimensión familiar. Existe esa perspectiva de propósito y de continuidad en el largo plazo. Se reúne la familia. Existen acuerdos sobre edad de retiro, sobre tener, tenemos miradas externas, queremos tener un, bueno, de pronto no una junta directiva, pero podemos, estamos dispuestos a tener consejos, asesores, a tener asesores que nos digan, no, por ahí no es, revisen. Son algunas preguntas. ¿Tenemos algún tipo de plan de educación para los miembros de la familia? ¿Nos estamos formando como accionistas responsables? ¿Cuál es el legado que queremos dejar? Estamos buscando solo el éxito financiero, nadie hace empresa para quebrarse. Y las empresas familiares efectivamente quieren crear valor económico, pero también buscan crear valor emocional, valor socioemocional, valor social. ¿Trabaja la familia y practica y estudia habilidades de comunicación? ¿Está dispuesto a tener conversaciones difíciles? Porque finalmente hablar de sucesión, hablar de estrategia, hablar de propósito, nos implica eso, sentarnos a conversar y a tener esas conversaciones difíciles y llegar a acuerdos. Y eso implica desarrollar habilidades de comunicación. Entonces, solo con este pequeño diagnóstico que cada uno de ustedes puede hacer, ya se puede pensar, bueno, ¿y por qué esto? Porque si algo hemos aprendido en las investigaciones a nivel global, y como lo señalan los profesores Miller, las empresas familiares se distinguen de las no familiares porque tienen un sueño, buscan un sueño, tienen un sueño de perdurabilidad en el tiempo. Están atadas a un sueño que va más allá de la simple generación de riqueza económica. Hay un sueño asociado a la creación de una comunidad familiar. Valoran las relaciones. Las empresas familiares valoran las relaciones con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, con las comunidades de las que hacen parte y contribuyen al desarrollo de las mismas. Y no tienen miedo de tomar decisiones. Esa son las cuatro CES que nos dicen los esposos Miller sobre qué diferencia las empresas familiares. La continuidad, la comunidad, la conexión y el comando. Con eso en mente uno puede pensar entonces cuando pienso en gobernanza y en gobierno de la empresa familiar, ¿en qué tengo que pensar? Por un lado, ¿qué es lo que yo quiero gobernar? ¿Y con qué propósito? Y fundamental esa pregunta, ¿con qué propósito? ¿Yo para qué pienso en gobernanza? Para lograr alcanzar algún objetivo. Yo quiero aprender a tomar decisiones porque quiero que mi familia tenga cierto nivel de prosperidad en el futuro, porque queremos una empresa que contribuye al desarrollo del país de cierta manera. y ahí el propósito y el sentido de lo que hacemos tiene mucha importancia y se vuelve el eje fundamental de las conversaciones sobre gobernanza. Un gobierno corporativo debe ser estratégico, debe estar asociado a una alineación estratégica. Y eso también implica tener muy claro que se quiere gobernar. Se quiere gobernar una pequeña, la pequeña pyme de hoy en día, la pequeña empresa de 10, 20 personas, de una familia pequeña, de un grupo de stakeholders pequeño, o quiere aprender a gobernar porque lo que espera es gobernar una familia de tercera, cuarta generación con una empresa de múltiples unidades de negocio ubicada en distintas partes del país o de la región o del mundo. Y ese es el gran reto y esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Cuál es el propósito? Y de eso va a determinar esa gran pregunta. ¿Qué se quiere gobernar? Y aquí viene la clave de lo que hemos encontrado, la clave de la perdurabilidad y del éxito en el desempeño de las empresas familiares que hemos encontrado a nivel global en la red de investigación y es que la perdurabilidad de las empresas familiares depende fundamentalmente, por un lado, de la capacidad de emprendedores y de la orientación al emprendimiento, la capacidad de crear en las nuevas generaciones y a través del tiempo de transmitir un legado emprendedor, que los nuevos miembros de las nuevas generaciones tengan la capacidad de soñar y desarrollar sus propias iniciativas emprendedoras. Una empresa familiar, la empresa puede desaparecer en la segunda o tercera generación, como algunas estadísticas clásicas lo señalan, pero la familia puede seguir creando valor a través del tiempo cuando crea dinámicas y crea un ecosistema de emprendimientos alrededor de la familia y no una familia que depende y gravita alrededor de una empresa. Entonces, la orientación emprendedora, la capacidad emprendedora y especialmente la capacidad de innovación se vuelve fundamental y la innovación hemos identificado se vuelve un elemento fundamental para pivotear en los momentos de crisis, para retar el estatus quo, para transformar la organización y garantizarle la perdurabilidad. Pero solo eso no es suficiente. Eso implica pensar en estrategia y esta mirada emprendedora y de innovación implica que la gobernanza debe ser estratégica, debe pensarse, bueno, desde el punto de vista de la empresa, qué se requiere, para dónde va la empresa, cómo hacemos una planeación estratégica adecuada y por eso la pregunta que les hacían el diagnóstico inicialmente sobre la estrategia. Pero la segunda clave y la más importante en el mundo de las empresas familiares es la influencia familiar, esos objetivos familiares, esos recursos familiares y más importante aún los valores propios de la familia, lo que distingue a la familia en su forma particular de relacionarse con los otros, de relacionarse con el mundo y de crear valor y de hacer negocios. entonces los recursos familiares, el involucramiento de la familia, la dinámica familiar, la cohesión familiar, los objetivos y los propósitos familiares se ponen sobre la mesa e interactúan y se articulan con la orientación emprendedora, con la capacidad de innovación, con la capacidad de ser proactivos en el mercado, de transformarlo, de dialogar con el entorno, con los distintos stakeholders y transformar para crear desempeños y desempeños de distinto tipo y lo que hemos encontrado en las últimas encuestas globales es que las empresas familiares efectivamente crean valor económico, crean valor social, crean valor familiar, crean valor ambiental, están avanzando fuertemente a la sostenibilidad cuando parten de un propósito de la articulación de unos recursos familiares y una capacidad emprendedora. Esa combinación de capacidad emprendedora e influencia positiva de la familia lleva al desempeño, pero eso no ocurre por sí solo, eso lleva a retos e implica tomar decisiones, estar dispuesto a asumir riesgos, eso implica ponerse de acuerdo en objetivos, en propósitos, en sentido, en la forma en que van a articular eso, es decir, eso implica gobernanza, y esto es gobernar un sistema, no es solo gobernar la empresa, y hablamos de gobierno corporativo porque hablamos de gobernar la empresa y entonces alguien tiene que administrar la empresa y tiene que liderar la empresa y hacer la planeación estratégica y definir los productos y tomar decisiones en el día a día, operativos y tomar decisiones de inversión y de abrir nuevos mercados o cerrar mercados. esta fórmula implica también que se requiere gobernar la familia y la familia tiene dos dimensiones, la dinámica propia de la familia y de sus recursos familiares, sus capacidades familiares para para poner a comunicar a interactuar y a dialogar a las distintas generaciones de una misma familia que pueden estar involucradas y por otro lado es la capa la el capital financiero social de la familia y especialmente la dimensión de propiedad por eso hablamos de los famosos tres círculos y los tres subsistemas de la empresa familiar la empresa la familia y la propiedad y un reto es cómo pensar la gobernanza de la empresa de la familia y de la propiedad y posiblemente en una pequeña pyme que está arrancando en un mercado poco complejo con una familia poco compleja seguramente esto está entrelazado y el sistema de gobernanza es muy sencillo esa es la misma familia propietaria que está involucrada y administra y gobierna la empresa pero en la medida en que la familia crece y la empresa crece ya no es suficiente hay que empezar a diferenciar las decisiones familiares y la gobernanza familiar de la gobernanza empresarial y en la medida en que llegamos a una tercera cuarta generación la gobernanza de la riqueza y de la propiedad también se vuelve importante de ahí que el auge hoy día de las llamadas oficinas de familia que se han convertido en agentes económicos importantes para apalancar el desarrollo y la movilización de recursos familiares para el crecimiento empresarial entonces la gobernanza es fundamental y ahí algunos dirán sí pero es que las herramientas eso efectivamente es bueno la gobernanza sí sirve tener gobierno corporativo sí sirve pues lo que hemos encontrado es que las empresas familiares que adoptan más de una herramienta de gobierno familiar en comparación con otras sí muestran más niveles de orientación emprendedora y de desempeño empresarial tienen mejor desempeño financiero y desempeño social y ambiental y tienen mayor capacidad de emprendimiento específicamente lo que hemos encontrado es que las asambleas y las reuniones las asambleas de familia y las reuniones familiares son la instancia y la herramienta y la estructura de gobierno más utilizada a nivel global seguida por el apoyo de los consultores especializados que facilitan la comunicación familiar especialmente y la busca de acuerdos y el protocolo aparece por ahí dentro de una tercera cuarta en un tercero cuarto escalón de las herramientas más utilizadas sin ser la predominante como algunos de pronto creerán y no todo se resuelve con el protocolo tener el protocolo no resuelve si no hay una conversación previa y no hay un acuerdo si no es el resultado de una comunicación de un acuerdo entonces el gobierno familiar si funciona tiene un impacto importante en la orientación emprendedora y en el desempeño empresarial y funciona porque facilita la gestión de conflictos permite un mejor aprovechamiento de los recursos familiares en el momento adecuado en la articulación adecuada facilita la gestión de la propiedad por ejemplo ponerse de acuerdo de si se va a vender o comprar acciones de la empresa y los acuerdos de accionistas se vuelven un elemento fundamental y lo más importante de la gobernanza familiar es que promueve la cohesión familiar y la cohesión como se ha encontrado en investigaciones a nivel global es mucho más importante que la unión porque la cohesión permite la flexibilidad garantiza la comunicación y permite ese reto solucionar de alguna manera de gestionar ese reto que implica la combinación de intereses individuales con intereses colectivos y esto alrededor de garantiza el compromiso de la familia y de sus miembros por el desarrollo de la misma familia y de la empresa y en gobierno corporativo en gobierno empresarial aquí lo que hemos encontrado es que las empresas que adoptan tres o cuatro herramientas de gobierno corporativo muestran mayores niveles de orientación emprendedora y desempeño empresarial especialmente juntas directivas la existencia de juntas directivas y juntas directivas no solo la junta tradicional con todos los miembros accionistas no juntas directivas con diversidad en su composición que haya mujeres en la junta directiva que haya miembros externos en la junta directiva que existan estatutos reglas de juego sobre entrada y salida de de los ejecutivos los consejos asesores se vuelven otra es otra de las herramientas de gobierno corporativo que hemos encontrado que funcionan esas son las tres que más utilizan a nivel global y que las empresas que han creado valor a través de generaciones en todo el mundo nos muestran los resultados de las encuestas a nivel global entonces el gobierno corporativo si funciona si tiene implicaciones importantes y no solo en el desempeño emprendedor y en el desempeño empresarial un buen gobierno corporativo agrega valor mejora la imagen por ejemplo hacia posibles inversionistas o hacia posibles compradores facilita el acceso al crédito le genera seguridad y confianza a los bancos por ejemplo o a los fondos de inversión y muy importante aumenta la capacidad de reaccionar ante la crisis en el estudio que hicimos a nivel global sobre la reacción de las empresas familiares frente a la pandemia lo que encontramos fue que las empresas que tenían un liderazgo familiar un compromiso familiar en articulación con sus stakeholders y un gobierno corporativo reaccionaron más rápido y de mejor manera ante la crisis entonces frente a un terremoto como la sucesión no solo la junta directiva funciona frente a una crisis como la sucesión sino ante crisis sistémicas como lo vivimos hace poco y otro ejemplo que me interesa esta semana una gran empresa una multinacional que quiere expandirse en Colombia y requiere de aumentar sus proveedores y una de las reglas que puso es si mis proveedores son empresas familiares deben tener gobierno corporativo si no tienen gobierno corporativo no podrán ser parte de los proveedores entonces el gobierno corporativo fortalece y aumenta la capacidad que tienen las empresas también para hacer negocios para entrar a mercados entonces es una oportunidad es parte integral de un buen modelo de negocio y entonces bueno Luis habla de la gobernanza y no es decir que la gobernanza que es importante y que es la gobernanza la gobernanza es un sistema de reglas mecanismos filosofías estructuras y prácticas pero lo que busca básicamente tener claridad sobre los objetivos que tiene un sistema empresarial y un sistema de toma de decisiones y de comunicación entre los distintos actores que facilite y que garantice la transparencia que genere confianza y que atienda a los distintos intereses de los stakeholders de los grupos de interés que permitan la perdurabilidad y la sostenibilidad de la empresa en el caso de la empresa familiar pues la dimensión familia se vuelve muy importante porque los miembros de la familia tienen una interacción muy particular en el sistema de la empresa no solo como accionistas sino como también como operadores como miembros de la familia como futuros accionistas como parte del legado y esto se vuelve importante hemos encontrado por ejemplo empresas que hacen planeación estratégica 50 80 100 años en Asia una perspectiva de largo plazo entonces están pensando cómo estructurar la toma de decisiones hoy para que también la empresa efectivamente existe y perdura de aquí a los 100 años para que la cuarta la quinta generación que aún no ha nacido ni siquiera está en perspectiva reciba ese legado de la empresa actualmente entonces el reto de la gobernanza se basa fundamentalmente en construir confianza en que efectivamente el sistema de familia propiedad y empresa funcione con base en la confianza y eso implica que los tres actores principales que gobiernan una empresa y una empresa familiar tengan unas relaciones y trabajen como un equipo un equipo que que tiene que se basa en esa confianza y esto es lo que el profesor John Warren se habla del triángulo de la confianza un equipo conformado por la gerencia por la administración de la empresa por los accionistas y por una buena junta directiva entonces un reto más cómo construir esa confianza cómo establecer esas relaciones diferenciar los roles quién toma qué decisiones quién participa en las decisiones preguntas importantes y y ante todo cómo construir confianza cómo construir a lo largo del tiempo esas relaciones que me permitan la gobernanza y esto para cerrar la idea fundamental y que este es el eje fundamental del programa que tenemos de gobierno de gobierno corporativo en pymes familiares es la gobernanza entonces no es sólo un problema de estructuras y hemos estudiado casos que nos dicen no nosotros ya tenemos todo estructurado pero algo pasa no funciona tranquilo profe que ya tenemos ya tenemos junta directiva ya tenemos protocolo de familia ya tenemos consejo de familia ya tenemos oficina de familia ya tenemos y va uno a ver y los conflictos están permanentes la gerencia no sabe para dónde ir todas las asambleas de accionistas son caóticas porque es que la gobernanza no es sólo un problema de estructuras y de políticas no es sólo un problema de tener o no tener junta tener o no tener un protocolo la gobernanza implica y como dirían los profesores Lansberg y Gersic hacer el recorrido por estos siete elementos clave que exista un sistema de educación y de formación de todos los involucrados en el sistema para que estén preparados para asumir su rol y crear valor formarse como accionistas responsables como gerentes y como líderes responsables de un sistema que entiendan su perspectiva y su el valor fundamental de ser albaceas stewards como diríamos en inglés de para la creación de valor de la empresa familiar tener muy claro cuál es el propósito y los valores que cohesionan la familia cuáles son las prioridades fundamentales claras definidas y compartidas por eso el propósito se vuelve fundamental y se vuelve el eje articulador definir un propósito muy claro y tener muy claro cuáles son esos valores que cohesionan la familia y que le dan sentido que guían la toma de decisiones tener claro esa visión esa misión y eso implica tener una articulación tanto de la de los valores la visión y el propósito de la familia como de la empresa por eso un gobierno corporativo debe ser estratégico debe estar articulado con la estrategia de la empresa y con la estrategia y la visión de la familia tiene de ella la estructura efectivamente es importante tener una estructura clara de toma de decisiones para definir claramente los roles quién y quién toma qué tipo de decisiones y en qué momento ahí hacemos unos ejercicios sobre la materia RACI por ejemplo para que se sepa quién qué rol tiene y qué responsabilidad tiene la junta directiva qué rol y qué responsabilidad tiene la asamblea un consejo asesor un gerente y esto implica definir unos procesos y llegar a acuerdos sobre cuáles son esos procesos que construyen confianza comunicación cuáles son las políticas fundamentales que deben acordarse en la familia son acuerdos familiares los acuerdos sobre reglas de entrada y de salida criterios para la compensación compra y venta de acciones gestión de conflictos y fundamental y elemento final fundamental tener muy claro cuál es el perfil de liderazgo y el tipo de liderazgo que se requiere en el sistema de esa empresa familiar para alcanzar esos objetivos entonces este es el gran reto para lograr este propósito finalmente lo que queremos todos los empresarios que hemos estudiado y que hemos encontrado lo que nos dicen es que nosotros estamos pensando en el futuro en crear una crear una empresa familiar y gestionar una empresa familiar para entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor crearle valor unas mejores relaciones una capacidad de emprendimiento y no solo unas acciones y no solo un stock de la propiedad de una empresa y seguro que la mayoría de ustedes pensar si nosotros estamos con la familia ¿por qué? ¿por qué consideramos que la empresa familiar? ¿cuál es el propósito? se valoran las relaciones la reputación esos objetivos no económicos que buscan las empresas familiares en particular que el profesor Gómez Mejía llama la riqueza socioemocional y por eso pensando en ese futuro y en ese largo plazo que es que invitamos a hacer este diálogo sobre cómo pensar y cómo avanzar y cómo trabajar ese camino de la gobernanza como verán en las claves esto no es solo un problema de grandes empresas estos son pasos que puede tomar cualquier empresa de cualquier tamaño la PYME puede avanzar en tener muy claros sus valores su propósito de educación cuál es la estructura adecuada para el tamaño y la complejidad que tiene y para el propósito estratégico que requiere posiblemente no es una junta directiva pero se arrancar con un consejo asesor diferenciar la toma de decisiones familiares y los asuntos familiares de los asuntos empresariales tener esos procesos y las políticas claras y tener muy claro quiénes asumen ese liderazgo bueno con eso espero haberlos dejado antojados de participar con nosotros en el programa que lo que básicamente busca es crear oportunidades de aprendizaje para la empresa familiar para que ustedes tengan las herramientas y los espacios para hacerse las preguntas y darse el tiempo y la oportunidad de plantearse respuestas a esas preguntas con este espíritu ir recorriendo los elementos fundamentales de lo que es una buena gobernanza de una empresa familiar para la perdurabilidad de todos muchas gracias Angel y Angit creo que por ahí están preguntando por el programa entonces creo que queda perfecto para que puedas presentarles el programa muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias profesor Luis a ti por la charla y claro que sí ya les voy a contar un poquito de qué programa estamos hablando para que lo puedan conocer ya están viendo mi pantalla entonces les cuento un poco el curso que les extendió directamente la invitación para el webinar de hoy del curso de gobierno corporativo para pines familiares es una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestra oferta profesor Luis acompaña gran parte de las sesiones en el marco de este curso pero el curso también está acompañado por otros profesores que podrán conocer con más detalle en la página web que en un momento les voy a compartir por ahora para que conozcan un poco más de esta formación quiero comenzar por darles algunos detalles más logísticos y es que en este momento estamos próximos a tener la apertura de una próxima cohorte que está para comenzar en septiembre particularmente el 26 de septiembre es una cohorte que está prevista para ser completamente virtual esto plantea una facilidad y es que si alguno de ustedes está interesado en acompañarnos pero no reside en Bogotá o reside en Bogotá pero por sus tiempos prefiere formaciones que sean de carácter virtual esta es la formación para ustedes la formación es virtual pero las sesiones son completamente sincrónicas esto implica que se conectan a una sala de cine como lo estamos el día de hoy para que puedan tener participación directa con los profesores y también con sus compañeros las sesiones están programadas para ser particularmente martes y jueves como es una formación que está dirigida a un público que tiene unos horarios que pueden ser un poco más difíciles de compaginar con un curso en este caso las sesiones las programamos a partir de las 6 de la tarde para que tengan el tiempo de terminar su jornada laboral y desplazarse y desplazarse a un lugar en el que puedan tomar la sesión y son sesiones de 3 horas lo cual implica que normalmente el intervalo en el que se dan las sesiones son de 6 a 9 de la noche es una formación que tiene una duración de 48 horas esas 48 horas se distribuyen en 44 horas que son las sesiones sincrónicas y 4 horas que son de trabajo autónomo para que puedan preparar las sesiones y lo que concierne al trabajo final profesor Luis ahorita al final les he contado un poco sobre qué es lo que esperamos lograr con este curso sin embargo también quiero precisar un poco en cuál es el objetivo general puntualmente de esta formación y es sobre todo poder contribuir al mejoramiento del gobierno de la empresa familiar para lograr reflejar eso en una mejor dirección de estrategia también en un mejor proceso de rendición de cuentas y de control del negocio para lograr este objetivo macro que nos proponemos buscamos que la formación también aborde sobre todo conceptos y herramientas modernas en términos de la gestión y el gobierno de esos subsistemas de una empresa familiar que son estas unidades de la empresa la familia y la propiedad y también un eje fundamental del programa es sobre todo la conciencia en el ejercicio de esa propiedad responsable por parte de los propietarios o de los accionistas para que pueda hacer un poco más de sentido esto que les acabo de contar la formación se estructura en diferentes módulos y les quiero contar un poco cuáles son para que se den una idea de qué tipo de temas abordaremos en esta formación el primer módulo es una introducción al gobierno corporativo de fines familiares allí vemos un poco esta introducción de la empresa familiar a cómo empezar a ver esa empresa familiar como esa familia empresaria también en el módulo 2 vamos a hablar de propiedad responsable y sobre ese contraste de lo que vemos y cuál sería se debe ser en el tercer módulo nos adentramos en esos elementos esenciales en el gobierno corporativo el gobierno corporativo familiar la visión y también el propósito superior del negocio en el cuarto módulo vemos un poco sobre cómo poder estructurar ese gobierno corporativo en términos de los acuerdos las políticas y las estructuras en sí mismas en el quinto conversaremos sobre sucesión y continuidad para poder hablar sobre cómo prevalecer con esta empresa familiar en el sexto módulo nos centraremos en esos aspectos legales de las empresas familiares lo que concierne a documentos jurídicos estructuras patrimoniales cuáles son esas controversias y riesgos que hay que tener en cuenta en una empresa familiar en el séptimo vamos a hablar sobre el gobierno corporativo es una perspectiva más estratégica en términos de cuáles son esas mejores prácticas las tendencias y cómo hacer un buen manejo de crisis en la empresa familiar y al final no tenemos un módulo pero sí tenemos una sesión de presentación de trabajos que es un componente importante en esta formación porque un poco la apuesta que tenemos desde programas abiertos es brindar formaciones que no sean solamente teóricas sino que también puedan tener sobre todo un trasfondo práctico que les brinda a ustedes herramientas que puedan poner directamente en aplicación durante sus entornos profesionales y en la cotidianidad sus trabajos actuales para contarles un poco también en este momento tenemos unos descuentos activos todavía está activa la fecha de pronto pago que les da un descuento del 10% está activa hasta mañana hasta 10 de septiembre si alguno de ustedes es egresado a la universidad de los andes también puede acceder a un descuento lo mismo si desean inscribirse en grupos bien sea de 3 o 4 personas o de 5 o más personas comienzo les comentaba que les acompaña Joana que es una asesora de la facultad de administración que en este momento les acaba de dejar en el chat un mensaje con un enlace para que nos puedan dejar sus datos y de esa forma algún asesor se pondrá en contacto con ustedes para acompañarlos bien sea en el proceso de inscripción o en el proceso de resolución de alguna duda que tengan sobre el proceso o sobre la formación en sí misma igualmente si prefieren escribirnos de manera directa Joana les está dejando aquí en el chat también nuestro teléfono y nuestro correo para que nos puedan contactar y podamos tener ese canal de comunicación abierto al comienzo se los mencionaba un poco pero el profesor Luis está al tanto también de la totalidad de la formación entonces este es un muy buen espacio para que resolvamos cualquier duda que tengan sobre el curso o sobre la charla que les brindó el profesor Luis así que por aquí en el chat estaban preguntando ahorita vi aquí una pregunta que me estaban haciendo internamente sobre la duración total del curso y la duración de cada módulo entonces les voy a responder de forma general el curso tiene una duración de 48 horas son 44 horas de sesiones y 4 horas de trabajo autónomo y para comentarles un poco sobre la duración puntual de cada módulo les voy a compartir el enlace de la página web que les mencioné para que puedan explorarlo allí van a encontrar el brochure de la formación y el cronograma también el cronograma tiene la puntualidad de cada sesión para que puedan comprender un poquito cuáles son las fechas y cuál es la duración de cada módulo puntual les acabo de compartir el enlace de ese cronograma para que lo puedan explorar y también si están interesados en acompañarnos en esta próxima corte que ojalá así sea puedan ir agendando esas fechas que ya están confirmadas a día de hoy con los profesores y que estamos sujetos a la apertura de la formación como les comenté el 26 de septiembre entonces dicho esto ya dejé compartir mi pantalla para que podamos pasar al espacio de dudas si tienen alguna pregunta el chat está habilitado también pueden abrir sus micrófonos si prefieren conversar directamente con el profesor Luis vamos a dar un par de minutos para que puedan consignar cualquier duda que tengan al respecto Angie muchísimas gracias por toda la información y la presentación del programa muy completo ahí también puse mi correo electrónico en el chat por si estaban interesados en un momento dado les cuento pues los profesores que están está el profesor Oscar Pardo que es un profesor de estrategia y director del centro de estudios de gobierno corporativo nos acompaña en esa parte de la perspectiva estratégica en gran parte del programa lo dictamos en conjunto lo diseñamos en conjunto con el profesor Diego Vélez Diego fue presidente de algunas empresas familiares de este país y fue además es miembro de juntas directivas de varias empresas familiares y es consultor como yo digo es un consultor privado más importante de este país en el tema con una larga trayectoria y experiencia y nos acompañan Luis Fernando Rincón y Alexandra que son profesores que son abogados especialistas precisamente en todos los temas legales asociados a los temas de empresa familiar el tema de protocolo de estatutos de estructuras patrimoniales y demás entonces y nos acompañan a veces invitados especiales particulares y nos la idea es que las sesiones sean muy activas muy prácticas entonces lo que hacemos es crear conversatorios para que cada uno pueda compartir sus experiencias y aprender de los otros crear una red de aprendizaje mutuo traemos casos muchos de los casos que hemos estudiado a nivel global y en el caso colombiano además de la experiencia particular tanto de Oscar como de Gustavo como de Diego como la mía y ahí hacemos una combinación entre lo que se ha investigado entre la dimensión práctica y los retamos a ustedes a hacer un ejercicio de aplicación de estos ejercicios y por eso el proyecto el trabajo a lo largo del programa para que efectivamente no nos pase como en otras ocasiones que algunos dicen sí muy chévere el material pero ahí lo dejamos para después no hay que ir haciendo y viviendo las cosas para que quede algo entonces antes que nada es un espacio de conversación el programa y es una oportunidad de aprender de los demás y ver que todos estamos en retos similares y por qué no que de los otros miembros del programa salga su pequeño consejo asesor del cual puede ser como la punta de lanza de su propio sistema de gobierno corporativo entonces muchísimas gracias de verdad a todos por su paciencia por su tiempo por escucharme y ojalá estén interesados si se vinculen y nos veamos después del septiembre 26 en el programa Angie creo que por ahí no hay preguntas ni comentarios adicionales en el chat entonces por aquí me preguntan por el valor del curso pero es que me están preguntando por interno y tengo eso en el otro dispositivo voy viendo y aquí tengo otra preguntita entonces esperamos un momentito y ya abro aquí el chat frente al valor del curso en la página web está indicado para que puedan explorar con más detalles de tal información pero les confirmo que son 3 millones 900 mil pesos colombianos en este caso o 950 dólares para la formación que como les comento tiene una duración de 48 horas y profe ahora sí te leo la otra pregunta que me hacen aquí internamente me preguntan más bien a ti te preguntan solo que la enviaron por aquí por el chat que si puedes precisar o contarnos un poquito más sobre cuáles son esas particularidades o esos principales retos que tiene el gobierno corporativo en una empresa familiar versus lo que sería un gobierno corporativo en una empresa mayor envergadura en términos de su tamaño pues las empresas familiares también pueden ser bastante grandes realmente el reto es que tan compleja es la familia y que tanto es posible poner de acuerdo a tantos actores interesados e involucrados entonces uno de los mayores retos es precisamente las expectativas que hay alrededor de la familia si hay múltiples generaciones múltiples perspectivas múltiples roles y y eso se vuelve un gran reto en en la en las empresas que cotizan en bolsa pues pueden tener muchos accionistas pero finalmente cada uno de los accionistas tiene una expectativa muy particular en términos de los dividendos que espera y y en el marco de las reglas de juego que se definen en una asamblea cuando eligen una junta directiva y una y una gerencia pues es muy claro lo que debe cumplir en una familia ponerse de acuerdo sobre eso no es tan fácil porque además las empresas familiares empiezan de manera pequeña con un alto involucramiento de la familia y se vuelven parte integral de 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 esa dimensión emocional de la familia entonces los fundadores no quieren dejar hasta donde se quiere perder mantener un legado entonces hay unas en los mayores retos tienen que ver precisamente con con las dimensiones que implica ese ese involucramiento familiar y hasta donde se quiere que esté ese involucramiento familiar Gracias profesor Luis por la respuesta estaba mirando aquí en ambos chats pero yo no veo más preguntas internas entonces ahora sí agradecerte a ti profesor Luis por habernos acompañado en este espacio y también a ustedes por conectarse y haber participado de este webinar esperamos contar con su participación en esta corte próxima a comenzar a finales de septiembre desde curso gobierno corporativo para pines familiares les recuerdo el mensajito que les dejó Joana en el chat para que si están interesados en tener más información en que un asesor los acompañe puedan dejarnos sus datos para contactarnos con ustedes esperamos que tengan una feliz noche muchas gracias muy buena noche muchos éxitos en sus empresas